Por esas escaleras subió la tarde del viernes 25 de septiembre Gisela Quiroz, una joven madre de familia que según las investigaciones fue sometida a un legrado con tan mala fortuna que perdió la vida. La Fiscalía y la Dirección de Salud continúan con las investigaciones para encontrar responsables. Como ustedes han podido constatar con personal de la Dirección Provincial de Salud, se ha procedido a verificar por segunda ocasión este lugar que habría estado funcionando de manera irregular, por decirlo menos. Hacia afuera ustedes han encontrado dos letreros, uno que dice policlínico, otro que dice consultorio. El personal de la Dirección Provincial de la Salud está verificando si este lugar contaba con permisos, si podría encontrar algún tipo de irregularidad en cuanto al funcionamiento de este local, lo cual están todavía verificando. De lo que se sabe, en este lugar se procedió a realizar el levantamiento del cadáver de una señorita de 28 años de edad aproximadamente, quien a decir de los familiares presuntamente habría fallecido como consecuencia de un legrado fallido. Es lo que denuncian a la Fiscalía y por lo cual se toma procedimiento. Hoy estamos haciendo una verificación del lugar de los hechos, levantamiento de indicios e información en relación al caso que se está investigando. ¿Las condiciones del lugar, doctor, cuáles son? Por el momento llaman la atención, la ubicación, la forma en que estaba operando este lugar, pero por eso está el personal de la Dirección Provincial de Salud para establecer si eran óptimas o no para prestar servicios o brindar atención a la comunidad. ¿Y del doctor qué se sabe? Por el momento se desconoce su paradero, nadie se ha hecho presente en la Fiscalía, estamos avanzando con las investigaciones. ¿La persona de la limpieza también se ha investigado? Está siendo investigada en relación a la información que ella ha venido aportando hasta el momento. ¿Por qué la captura para alguien? Como esto inició, no se detuvo a nadie dentro de las 24 horas en la flagrancia, se ha aperturado una investigación previa y avanzamos lo más pronto con esto. ¿Se ha manipulado la escena? Vemos que han limpiado prácticamente donde encontraron el cuerpo. Es lo que me acaba de indicar el personal de la DINACEC que estuvo aquí el día de la escena, por lo cual también se abrirá una investigación para determinar qué persona tuvo acceso a este lugar y habría de cierta manera manipulado la escena. ¿No debió haberse hecho eso? No, exactamente no. ¿Los resultados de la autopsia? Todavía no me llegan los resultados de la autopsia, como ustedes conocen, se practicó esta diligencia en la ciudad de Guayaquil, todavía no me llega mi conocimiento. ¿Se presume que el doctor ya había tenido antecedentes sobre este mismo caso? Los familiares denuncian hechos anteriores, pero todo esto tiene que ser objeto de investigación. ¿Quedará clausurado este lugar? El personal de la Dirección Provincial de Salud está tomando todavía un procedimiento, verificando, levantando información, haciendo constataciones, y ellos resolverán si queda o no clausurado. ¿Se ha emitido la boleta de captura para él? Por el momento no, estamos en investigaciones. Inmediatamente abordamos al delegado de la Dirección Provincial de Salud que realizó la inspección del consultorio médico donde falleció, la señora Quiroz, y esto fue lo que nos dijo. Doy declaraciones, señores. ¿El motivo para no dar alguna explicación sobre lo que ha ocurrido aquí? Espero que Fiscalía haga toda la investigación. Pero como Salud, ¿esto está autorizado? ¿Cuenta con las condiciones o no? Espero que Fiscalía haga las investigaciones. Pero Fiscalía no interviene en Salud, doctor. Señor, ya no insista que no voy a dar más declaraciones. Antes de recorrer otras áreas del edificio donde funciona el consultorio médico, el fiscal puntualizó la pena que contempla el Código Integral Penal para este tipo de delitos. Fiscalía ha iniciado una investigación previa por el presunto delito de aborto con muerte, tomando en cuenta los antecedentes y el hecho que se habría suscitado aquí. Por lo cual, este delito, de acuerdo al artículo 147 del Código Orgánico Integral Penal, está penado con una pena que oscila entre los 7 y los 13 años de privación de libertad para la persona o personas que fueran encontradas responsables de este hecho. Dirección Provincial de Salud está tomando cartas en el asunto y ellos determinarán si corresponde o no la clausura de este sitio. Luego, los funcionarios de Salud y Fiscalía subieron a la terraza del edificio donde se encontró fundas que contenían restos de medicamentos y suministros médicos utilizados posiblemente en el aborto practicado a la joven de Cesara. Las autoridades de salud dispusieron la clausura del consultorio médico donde falleció la joven Gisela Quirós, de 28 años. Vicente Peso, Telemilagro.